Es que un día como hoy nació Pedro Flores, el compositor de esta canción, que quedó pintadita para la época de la Segunda Guerra. Magistral. ¿Sí? Un compositor maravilloso. Ya aquí han tocado, me han hecho el favor de tocar la que más me gusta de él, que es Linda. Hoy no he visto a Linda. Es fascinante, es una cosa extraordinaria, pero es de verdad un auténtico poeta. Mira, perdón. Ay, eso es genial. Genial, genial, espectacular. Una de las máximas canciones de amor y desamor. ¿Por qué no dejan que Mario cante? Que a él le tienen envidia. Estarareando a lo lejos. ¿Te tienen envidia? Es que se puso de fondo musical nada más, Mario. Exacto, exacto. Dejen lo que se luzca su... No, no, no. Ahora que no está el dueto, está él solista. A ver, perdón. Esperanza inútil. Ay, esa también es buena. Esperanza inútil. Flor de desconsuelo. ¿Por qué no te mueres? En mi corazón. Qué bonita canción. Es que... A mí sí. Yo coincido con Mario Dora. Este era poeta. Este no era compositor. Sí, de acuerdo. Alguna letra la recuerdo. Pero la frase que dijo ahorita, ¿por qué no te mueres? Ay, sí, qué bonita, muy romántica. La esperanza, no hay esperanza. Ah, bueno. Está dedicada a la esperanza inútil. ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Cántala bien, completa. Déjenlo cantar a gusto. A ver, aquí la tienen, esperanza inútil. Para que la escuchen y veas que no es. A la mujer es a esa ilusión que tiene él y que le hace daño porque, pues, sabe que ni va a prosperar y que no hay manera. Y le engañó la mujer. No, simplemente no le hace caso. No, no, no. Ahí dice que lo engañó. No, no, no. Es la esperanza. La esperanza, la esperanza. ¿Por qué está hablando de una mujer? No, a ver, ahí está la letra. A ver, buscamos la letra. Ay, eso es un poema, ¿no? Bueno. Es que toda esperanza es una ilusión. Está la esperanza real de una lucha, de una lucha social. Y está la esperanza real de un amor. Pero el amor siempre viene de dos. Si no, solo es ilusión. Y él lo dice, flor del desconsuelo. Ni más, el amor no solo viene de dos. Hay un amor que viene solo de una persona y le llaman el amor platónico. ¿Qué crees que no está? Ah, ahorita me la dan. Miras, son rapidísimos. Y además es flor de desconsuelo. Consuelo, exacto. No del desconsuelo, sí. Y el amor platónico, por supuesto, existe en todos nosotros. Pero hay un amor de relación. Ese es el amor, dicen los propios filósofos, correspondido. Y el otro es el desconsuelo, donde no hay amor. Pero la esperanza es real, real esperanza en los ojos de las mujeres o de los hombres, si están enamorados. Pues no sé qué. No, es que él no se está dirigiendo a una mujer, ni está hablando de una mujer en especial. Está hablando de la esperanza. ¿Le está hablando? La esperanza que tiene del amor, pero en abstracto, no en un acto ideal. Está hablando de que esperanza muérete en mí. ¿Por qué ella me engañó? Esperanza inútil, flor de desconsuelo, ¿por qué me persigues en mi soledad? ¿Por qué no me dejas ahogar mis anhelos en la amarga copa de la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengaño? ¿Por qué no me hieres con un desamor? Esperanza inútil, si ves que me engaño, ¿por qué no me mueres? Si ves que me engañó. No, que me engaño, si no, no rima. Si ves que me engaño. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? En ningún lugar diga que ella lo engañó. Al contrario, ella no sabe ni que existe. Sí, eso. La perdono. A Pedro Flores lo perdonas. Al poeta. Lo perdono, está bien, les acepto. Yo ya la odiaba. Bueno, pues así nos podríamos seguir. Porque éste tiene una larga trayectoria como compositor y todas grandes éxitos. Porque tuvo una vida también muy rica. Le tocó la guerra participar, enlistarse. Y cambios muy importantes. Él nació en Puerto Rico. Y entonces se tenían que presentar al servicio militar, por obligación. Entonces es infinita la lista de este hombre y de producción. Isabel, dicen que en cuestión de amores imposibles, lo primero que hay que perder es la esperanza. Saludos a los integrantes del panel. No, pues estamos locos. No, no se trata. Por eso yo tampoco, quién sabe qué dijo Agustín, pero no creo que el amor sea de una sola. Es decir, lo intenta uno, como dicen, se aferra uno, la intenta conquistar y no pierde uno la esperanza. A veces pasan hasta años, años. Y hay parejas, aquí están reportes de varias, que se reencuentran después de que cada uno hizo su vida. Y voy telas, Dora, vuelven a unirse. Sí, puede funcionar, claro. Hicieron nada más un paréntesis en la relación. Y el reencuentro puede ser mucho más estable. Ya con experiencia, tal vez sin la inquietud de tener hijos, formar la familia bonita con el perrito ladrano. No, ya no. Y entra en otra etapa de madurez, de plenitud. En donde tus hijos, mis hijos, pero somos nosotros dos. En algunos casos puede funcionar muy bien, en otros no. El recuerdo y el querer aterrizar una relación de adolescentes, pues ya no, no funciona igual. Invariablemente está siempre la cuestión económica, la familia, la presión de los hijos. Va a depender mucho de cómo la pareja lo maneje. De lo que esté decidida a experimentar y a vivir ahora en ese plano de madurez. Eso, repito, pero de adultos, ya. Y puede funcionar, claro que puede funcionar. Claro. Pero que te entendamos, Agustín. Muy bien. Entre la realidad y el deseo. El deseo es la esperanza. La realidad puede ser una relación de parejas que se acorde, que sea posible por necesidades de diferentes índoles. El amor es otra cosa. El poeta dice, pídeme lo que quieras, menos que te abandone. Si contigo soy un hombre posiblemente feliz, soy tuyo, más no quiero. Eso es esperanza que Pedro Flores cantaba en nuestra canción. María de Jesús Martínez Hernández. Buenos días. Gracias, Mario, por explicarle la letra a Manelik, porque es muy temprano para sus necedades. Los adoro. Uy, no, ya había empezado. Se ha cerrado. Se ha entendido antes. Victoria Acosta, ingeniero Mario Méndez Acosta, el que se enoja, pierde. Con Manelik, puede usted pelear, rebatir y al final de su comentario, darnos una sonrisa. Manelik, acepta sus equivocaciones. Pues sí, ni modo. Yo pensaba que era una traidora. Hasta no la bajaba de no sé qué. Pero ya me dijo Mario que no, que es él solito. Gracias. Gracias. Gracias.